Hay un desgreñado allá atrás, cuidado, se le mandó a uno, se le mandó a la policía, se voló Película, película, se le apuncaron a la policía, le dio reversa Ahí le apuntaron, Will, párate, párate, párate Ay, movie, 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 que no te le pagues Película, película, aquí pararon un carro, ahora le sobaron Película, película, agarraron uno, ahí un desgreñado allá atrás, cuidado, se le mandó a uno Se le mandó a la policía, se voló, se voló, Will, Will, ay, mi madre, película Se le mandó a uno, se le mandó a la policía, se voló, se voló, Will, Will, ay, mi madre, película Se armó la vaina aquí, se metió por un gallinero, cocotaco, cocotaco Ay, ay, película Movie, movie, de lecito por si se arma Ahí está el don gallina que se voló como una gallina Que son peloteros ahí Pero pasa de edad, eh Papá, ¿qué fue lo que pasó? Dime Pero tú eres atleta, ¿cómo tú te volaste todo el alambre? Este tigre está huilado, miren, una cadena de alambre Pocas huilado Wiu, 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 está pegado En República Dominicana y el mundo entero Mi gente lo apoyó, lo menos revueltos locos Para arriba que voy, no le voy a bajar En la calle suena El wiu, wiu Y la que no lo vi Va a dormir en el... Wiu, 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 agarraron uno, aquí Ahí se iba a partir la madre, película Mami, tengo miedo Wiu, 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 que crece papá Dios Que me dio este talento Me estigo en la calle Yo ni me lo creo Muchos se miran Porque atrás lo dejé Un saludo, muchachos Más tarde nos vemos Y es que el wiu... Agarraron al elmochilado verde aquí No van a subirlo, van a montar Y va a dormir en el piso De película Quedó el frenado ahí Muy bonito Esto llega, gracias A Eddie Sport La puti más dura que hay Vengo ahora Tiene su permiso Vayan contando, vayan contando, vayan contando Una guagoyena, dos guagoyenas Y tres con el diputado Operativo Silla para la tienda Vayan viendo, vayan viendo, vayan viendo Wiu, wiu, wiu Un saludo, muchachos Más tarde nos vemos Y es que el wiu, 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 wiu Está pegado En República Dominicana Y el mundo entero Mi gente lo apoyó Lo menor he vuelto loco Es para arriba que voy No le voy a... Película, película Siguen los operativos aquí Estos agentes son de Santiago Según nos informan Y están buscando Infractores de la ley Esto está aquí Que parece una posigla Cuánto lodo Ahí van los swans Seguimos dándole cobertura A esta primicia De lo que está sucediendo aquí En la ciudad de La Vega Específicamente en Pontón Ahora mismo Ahí va la perrera Ahí van los swans Vamos a seguir investigando aquí La situación que se está dando ¿Por qué están aquí? ¿A qué se deben estos operativos? Bueno, parece que se va a ver Una situación allí Llegó la perrera La Vega Mami, tengo miedo ¡Qué lío! Se tiran los monos Ya duros aquí ahora Vamos a ver ¡Bum, bum! ¡Vengo ahora! ¡Película, película! Vamos a ver ahora ¿Qué es lo que se va a dar allí? Esta gente está tirada Vamos a ver ¿Cuál va a ser la situación Que se va a dar aquí ahora? Santiago en la casa Dicen Siguen llegando más Vamos a ver la situación ¿Qué es lo que se da la gente? La gente dice La gente boceando Los pegados que estamos Muchos policías En el día de hoy Aquí en la ciudad de La Vega Y vemos que están Los SWAT de Santiago Vamos a seguirle los pasos A ver ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Wiu, wiu! Película, película Y ya están viendo Los detenidos Del toque de queda 4.0 Pero en Jarabacoa Ahí Los llevan hacia las celdas Ahora Mami, tengo miedo What the fuck What the fuck Vayan contando Vayan contando Vayan contando Y ya están viendo La filita aquí De detenidos En el día de anoche Que no son chin Son muchos Vayan contando Ya dos mil y pico Las murtas Mami, tengo miedo Qué lío, qué lío Ahí lo van a llevar Ahora hacia las celdas A la derecha Para allá Digo Mírenlo ahí ahora Para que vean Prácticamente Dónde está la celdas Dónde los detienen A ellos ahí Una filita india Qué lío, qué lío, qué lío Ahí va el flaco Ahí del D-Cring El flaco es un bacano De lo bueno De lo lindo Vamos a ver Aquí ahora Dónde lo depositan Dónde lo van a entrar Dónde lo van a meter Ustedes dicen Que derecho Aquí güey Hay película Vamos a ver Aquí ahora Hacia dónde Lo van a dirigir Ahí pueden ver Dónde está Esa persianita Que esa es Esa es la cárcel Ahí es que Los van a meter A ellos ahí Ahora Ahí es que Meten a todas Las personas Al toque De que dan turno Pero de paso Vamos a enseñarle algo Miren todos los vehículos Están aquí De una u otra manera Por el toque de queda Porque lo han recuperado De robos y demás Ahí podemos ver Más vehículos también Vine aquí tempranito Para que ustedes vean Que no es bulto Ni paquete Estos detenidos Del toque de queda nocturno Fueron en la ciudad De Jarabacoa Y ahí lo van a trancar Ahora Vamos a contar Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete detenidos Vayan contando De dos mil quinientos pesos Mami tengo miedo Que lío Que lío Vamos a ver Si podemos encontrar Las expresiones De uno de ellos Después que lo suerten Increíble Pero Dos horas después Aquí me encuentro Con dos personas Que fueron detenidas Ya fueron liberadas Hermano Donde usted fue apresado En el toque de queda noche Jarabacoa Vemos que usted tiene Un papel ahí De que De que es eso El impuesto Que pagamos El impuesto Cuanto fue Que te pusieron en multa Dos mil pesos Dos mil pesos Ustedes fueron tres Tres Ay mi madre Vayan contando Vayan contando Hermano A usted también Cuanto le pusieron Dos mil pesos Enseñame el papel Déjame ver Para que la gente vea Dos mil pesos Cuántas veces usted ha sido apresado Mire señoras y señores Para que ustedes vean Ahí primo Enseñame el papel Ese es el papel Que da la fiscalía Y le meten Dos mil pesos de multa Ustedes andaban tres Oigan Vayan contando Son veinte mil pesos Dos tenían Dos tenían Dos Se quedan presos Entonces Ustedes salieron tres Nada más Tres Calculemos Lo que son ocho mil Se quedaron El resto Allá adentro Primo Y ahora ¿Cómo se va El pajarabacoa? A ver 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 Película Película Eso es lo que se vive Aquí señores Quise traerle Esto tempranito Aquí en horas De la mañana La vega mundial Para que entres Instagram Facebook Y YouTube Y me sigues ahí Ahí van los multados Eso es lo que se vive Aquí En el toque de queda Después en la mañana Hay que buscar Dos mil y pico Y cuidado Si hay que buscar Para el motor No se mande primo Uy 26% En el toque de queda De Jarabacoa Mami Tengo miedo Vayan contando Vayan contando No se seguir ampliando Sobre esta noticia Que pasó a la noche En el abacón En el municipio Que pertenece aquí A la ciudad De la vega Vayan viendo Y vayan viendo Cuántas personas Fueron detenidas Aquí son 20 Vamos a ver aquí Como la policía Va a terminar Con tantas personas Están detenidas Aquí ahora No olviden compartir Los videos Denle a me gusta Sigan compartiendo Gracias por el apoyo Vamos llegando Casi a los 200 Gracias al apoyo De ustedes Vengo ahora Vengo ahora Bien Seguimos viendo Aquí el mar de motores Que hay aquí ahora Y de pasolas Seguimos viendo Aquí como van entrando Los detenidos Hacia las celdas Este es el cuartel policial En la parte Húmeda Como le dicen En la ciudad De la vega Soy un niño Vamos a pegar Esta frase What the fuck What the fuck What the fuck Man Vamos a ver aquí Hasta que lo entren Para irnos Mami tengo miedo Ya, 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 ya Me voy, me voy Qué lío Ese es un candal Chor 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 ¡Gracias!